Catalogado por el alcalde Mario Guevauer como uno de los eventos más grandes de la región es la realización del ya tradicional Vive el Verano, actividad que se desarrollará todos los fines de semana a partir del 29 de enero y hasta fines de febrero, comenzando este 26 con la presentación de un evento folclórico y después la puesta en escena del musical La Pérgola de las Flores. Los detalles del programa los entregó Leo Ramírez, jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Melipilla. Bueno, partimos definitivamente este sábado 29 de enero. Bueno, van a haber actividades el fin de semana el 29, el 5, el 11 y el día 26 como eventos artísticos propiamente tal. Este 26 vamos a comenzar con un espectáculo que es folclórico junto a la Comisión de la Cultura del Consejo Municipal que preside el Consejo de Aljerez. Vamos a comenzar con La Pérgola de las Flores, esta obra musical que pertenece a Francisco Flores del Campo, pero que esta adaptación la hace el Chino Pedrero, Jorge Chino Pedrero, que hace poco fue premiado, con la actuación del Gleis del Río, de Fernando Alarcón, de la María José Campo, de Cristiano Caranza. Es una Pérgola de las Flores que se llama El Musical, que por primera vez viene a Melipilla. Y vamos a cerrar con Ángel Parra, que es muy conocido a nivel nacional, del Grupo Ventisca. Eso es el día 29, así que invitamos a la gente para que vaya a ver La Pérgola de las Flores. Después del día 5 vamos a tener una noche juvenil. Vamos a abrir con Narea y con Tapia, los ex prisioneros, más la Banda Conmoción, que es una banda sensación, que hoy día está actuando a nivel nacional, que es muy de la onda de Chico Trujillo, muy de la onda de Juanafé, que se llama Banda Conmoción. Después nos vamos a ir el día 11 de febrero a San Manuel, donde vamos a celebrar la Noche del Amor. Va a estar abriendo el evento Leandro Martínez con Álvaro Vélez, van a hacer un concierto ellos. Y vamos a cerrar con mucha música, con mucha alegría, porque esa noche en San Manuel tenemos la sorpresa de traer a los argentinos del Grupo Ráfaga. Y el 26 de febrero vamos a cerrar todas las actividades del verano con la presentación en la Plaza de Armas del Grupo La Noche. Es decir, viene potente el verano para que la gente venga, el alcalde que va le hace la invitación para que la gente participe, hay gente que no tiene la posibilidad mejor de veranear, pero la puede pasar bien con toda esta actividad. Lo primero, el sábado la pergola de las flores para que la gente se vaya a la plaza. Para el 5 de febrero habrá otro evento de lujo. Los invitados son los ex prisioneros Claudio Narea y Miguel Tapia, que harán un show con los mejores de los años 80, con todas las canciones que marcaron esa generación. Al cierre y para bailar, a rabiar, la banda Conmoción y su cumbia juvenil. Y para el cierre del Vive el Verano, el 26 de febrero, se espera el show del Grupo La Noche, con Joan Amor, Alex Títico y toda la banda.